Amigos, como les dije, yo soy hiperactiva, muy activa, siempre estoy proyectando algo nuevo y ahora pensé en irme a un lugar bien lindo para ustedes, para que a ustedes les gusten ¡Ay, qué lindo! Tengo tantos planes, pero no voy a llover, ya vi el Google, ¿no? Vi el Google y no va a llover, solamente el 20%, pero yo tengo dos sombrillas, suficiente para mí Así que vamos para allá, acuérdense amigos de suscribirse y le ponen like Si no le gusta, no le gusta, si le gusta, le ponen like Algo pasó, algo pasó que el tráfico está fatal, mira esto, algo pasó, la policía pasó ahora Yo no te puedo creer que estoy tan entusiasmada para hacer mi video y mira el tráfico Mira, 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 wow, pero ahorita llego, ahorita llego Aquí estamos en este lugar lindo y el tráfico está aquí, yo paré aquí bien rápido Pero en emergencia, con las luces, mira este loco, como manejan de loco, ¿no? Pero mira, las vacas, las vacas Déjame enseñarte, espérate un momentito Va a llover, así que les voy a enseñar esto bien rápido, ya estamos en esta zona que se llama Davey, Florida Lo voy a poner en mi canal, abajo Mira qué lindo las vacas, qué bellezas Amigos, mira donde yo paré Pero él se lo engorda tanto, si no te come las papitas, está bien, es un lugar bien pintoresco Vamos a entrar y les enseño Yo siempre venía aquí con mi hija, pero hace 6 años que ya no vengo, así que mi video con energías Entremos, vamos a entrar Y aquí me voy a sentar No ves qué diferente, viste qué diferente Y me voy a sentar a comer algo No iba a comer algo, pero sí lo voy a hacer Aquí tienen, no ves Cosas que pasaron antes Cosas de caballo, de, no sé, todo country, todo country Bien diferente A mí me fascina este lugar Entonces voy a comer ribs ¡Ay qué rico! Miren estos ribs Miren estos ribs Con coleslaw El pancito Me voy a comer un pedacito nada más Mira esto Iced tea que no tiene azúcar Y aquí viene la mujer que también pedí beans Ay, pero qué rico Delicioso, baby Oh, it's been years Delicioso Mira, pero mira esto Pero mira esto Como ven, ya se está haciendo un poco de noche Pero vamos a seguir esta aventura Vamos para otras partes Para enseñarte bien rápido Espérate Uy, espérate Vamos a doblar Aquí a la izquierda Para enseñarles Otras partes bien lindas Yo creo que este lugar está cerrado Pero le voy a tomar el video por fuera Para que ustedes vean Si ustedes no son de Estados Unidos Aquí se toma cafecito bien rico Se llama Dunkin' Donuts Yo algunas veces voy corriendo ahí Y me tomo un cafecito nada más No como las donuts Porque eso tiene muchas calorías Pero el cafecito es bien rico Y es muy famoso aquí en Estados Unidos Bueno, en Florida es muy famoso Me imagino que lo tienen Que lo tienen por otras partes Este lugar se llama Field of Flowers Y es un lugar aquí en Davey, Florida Mira, ya están preparando todo para navidades Qué pena que están cerrados Pero mira qué belleza Tienen cosas tan lindas Yo hace tiempo venía aquí No sé cuánto tiempo Y compraba muchas cositas lindas Pero como ven está cerrado Así que la próxima vez voy a entrar Y como ven Aquí está mi amiguito Mira, 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 mira Corre, 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 corre Ahora más de noche todavía Tengo planes de ir a tres lugares más Pero no sé qué hacer Si voy para la otra parte Creo que voy por la otra parte primero Y ya de ahí ya terminó el video Pero mira, mira el avión No lo ven, no lo ven Espérate, espérate Uy, qué lindo Mira, mira, mira Ay, primer video de avión que cojo Ja, ja, ja Qué rico Mira, 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 mira Wow No se dice primer video de avión que cojo Se dice primer video de avión que tomo ¿No ves mi español? You know Porque yo lo mezclo español con inglés algunas veces Bueno, no soy perfecta Aquí llegamos a este Es como un mercado, diría yo, ¿no? Tienen cosas naturales Cosas más económicas Algunas cosas son económicas Se llama Trader Joe's Y está aquí en Davie, Florida Tienen diferentes locales En Broward En, no sé si en Miami En Miami creo que también lo tienen Así que vamos a entrar Lo que quiero comprar más que nada Es burritos Son unos burritos de vegetales O de black beans No sé de qué son Riquísimos Les voy a enseñar toda esta zona aquí Que hay muchas tiendas lindas Y muchos restaurantes Déjame ver dónde voy a estacionar ahora El estacionamiento es gratis Aquí tienen un lugar bien lindo, miren Este lugar aquí Uy, hace tiempo que no vengo Qué recuerdos más lindos Oh, yes Este lugar aquí se llama Delicious Raw Que tienen jugos naturales Ensaladas riquísimas Oh, wow Hace tiempo que no vengo Cómo extraño este lugar Bueno, vamos a entrar aquí Que hace tiempo que no entro aquí Simplemente vengo A buscar los burritos Y ya Entro y salgo Ahí entramos Y qué lindo A mí me fascina este lugar Porque lo mantienen Como tienen el setting, ¿no? Como ponen todo Tan organizado Tan lindo Necesito mis burritos No, algunos precios están buenos Déjame ver los abocados Aguacales, no Abocados 1.99 por los abocados Cada uno 2 dólares Están bromeando, ¿verdad? Esas son las ridícules Ya, encontré los burritos Míralos aquí Riquísimos Hace tiempo que no lo compro Voy a comprarlo Muchos burritos, ¿no ves? Vamos a burriquearnos Espérate Yo con muy burritos Me voy corriendo Mira qué rico A mí me fascina este lugar Me da tantas energías Lugares así lindos, ¿verdad? Y ya está, mira Ya está todo para Halloween Obvio, porque es octubre Qué lindo Estoy pensando Si puedo hacer un video De Halloween Para que lo vean Mira qué lugar más lindo Bueno, amigos Los dejo Hasta la próxima Voy a editar el video Un poquitico Y llevo mis burritos Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.